Hola mi linda gente, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches amiguitos, ¿cómo están? Hola mi linda gente del Cucharón de Olga, nuevamente estoy aquí con ustedes a traerles una rica, deliciosa, deliciosa receta fácil, me la están pidiendo mucho para esta época y aquí llegué con esa receta. Hola, bienvenidos todos al Cucharón de Olga, si no te has suscrito, suscríbete en mi canal, comparte con todos tus amigos, con tu familia, comparte, comparte, dale me gusta, el dedito para arriba y enciende la campanita, bienvenidos. Bueno mi linda gente, miren, ¿saben que tengo aquí? Vamos a hacer buñuelos, vamos a hacer buñuelos, ricos y deliciosos buñuelos, ya tengo la freidora calentando, vamos a hacer buñuelos de caja, fácil y práctico, me están pidiendo esa receta, con mucho gusto yo se la doy. Una caja de buñuelos, aquí les muestro la caja, en la caja vienen las instrucciones, para un pocillo de queso costeño, vamos a necesitar queso costeño o queso seco, y al final del día, ¿saben que? yo los he hecho con queso mozzarella y me quedan ricos, la diferencia es que se revientan un poquito y sale el quesito por ahí, por un ladito, pero no más, le quedan deliciosos también, si no consigue este queso, entonces, para un pocillo de esta harina de buñuelos, es un pocillo de queso costeño, aquí ya tengo una copa de queso, le anexo otra copa de queso costeño, y voy a anexarle las dos de harina, y listo, vamos a moldear, pero vamos a necesitar también un huevo y una pizquita de leche. Bueno, vamos a colocarle una copa, una copa de harina de buñuelos, para una copa de queso costeño, rallado. Bueno, vamos a, aquí quedó, solo voy a hacer dos copas por ahora, entonces, yo normalmente le coloco un huevo por, por una copa de harina, listo, empiezo a revolver, vamos a mezclando, para que se funda el queso con el huevito y la lechecita. Recuerda que todo lo que vayas a hacer, pídele a Dios que te ayude, Dios, ayúdame que estos buñuelos salgan bien ricos, a los que van a comer, que sea de bendición, que no les haga daño, y gracias por esta provisión, gracias por este fin de año que estamos terminando, porque estamos terminando para muchos, ha sido un año muy difícil, un año muy doloroso, porque han perdido sus familias, han perdido propiedades allá en Honduras, en otros países, pero nosotros estamos bien, y así hayamos perdido cosas, porque todos hemos perdido cosas, así hayamos perdido cosas, estamos bien, estamos con salud, tenemos nuestras familias, y si has perdido algún familiar por esta pandemia, sabes que allá está descansando en la paz del Señor, está en las manos de papito Dios, ya dejó de sufrir, ya dejó de estar preocupado, no te preocupes por eso, porque estar en la presencia de Dios es lo mejor que puede haber, es el morir es ganancia, el morir es ganancia, entonces no se preocupe, si usted ve que le falta un poquito, colóquele más, de forma de que le quede, para que usted pueda moldear el buñuelo, sin que se le vaya la mano en la leche, y creo que a mí se me fue la mano, vamos a ver cómo pasa esto, estamos calentando el aceite, y para hacer unos ricos y deliciosos buñuelos, porque me han estado llamando que la receta de los buñuelos, que la receta de los buñuelos, sí, estos buñuelos son muy fáciles, porque ya viene la caja lista, entonces no es sino mezclar, listo, ahora ya está ahí, lo saco, y mire cómo queda esto de bueno, usted mire que la masa le quede suavecita, en un punto, en que usted pueda moldear, moldear el buñuelito, ya va en su gusto, si lo quiere grande, o lo quiere pequeño, ya aquí el aceite está, entonces vamos a empezar a hacer, yo hago unos cuantos, y los ponemos a fritar, mi gente linda, ya está el aceite con estas deliciosas bolitas, lo vamos colocando con mucho cuidado, sin irse a quemar, yo vuelvo y le he hecho una redondeadita, una redondeadita, esto queda en una delicia, son muy fáciles, este buñuelo queda una delicia, ¿por qué? porque este buñuelo va 50 de harina y 50 de queso, no es como esos que a veces conseguimos por ahí afuera, que vienen más harina que queso, estos son 50 y 50, estos sí son buñuelos de queso, no son buñuelo con pille, píllese dónde está el queso, no, mire, si ve que solitos se van, van saliendo y van flotando, el punto del aceite tiene que estar a 300 Fahrenheit, que no se le vayan a quemar, ellos solitos van flotando, cuando ya están en su punto de flotar, no le deben colocar tantos, porque se ahogan, quedan muy cargados, miren esa delicia mi linda gente, miren esos buñuelos, para chuparse Dios mío los dedos, vean que delicia, no se revientan, quedan perfectos, no se le olvide la temperatura, es muy importante, la temperatura 300 Fahrenheit, 300, pero si los quiere hacer con queso mozzarella, porque a mí me gusta hacerlos con queso mozzarella, se le vomita el queso un poquito, pero que ricos, deliciosos, exquisitos, primorosos, vean esta delicia, wow, déjeme sus comentarios, déjeme sus comentarios, mi camarógrafa divina, un beso para mi camarógrafa, y que viva el año nuevo, que viva, que Cristo viene pronto, hay que estar preparados, porque Cristo viene pronto, tenemos que tener un compromiso genuino, con Dios para el nuevo año, wow, miren que delicia, mi linda gente, miren, miren esto, miren esto, miren esos buñuelos, y miren esos otros allá, miren esa delicia, entonces, ¿qué hacemos? miren, miren el buñuelito, vean, usted lo coge, lo parte, y miren tan rico, ahí se les tira el quesito, ese quesito, maravilloso, delicioso, con chocolate, con cafecito, con un té, con un mate, y ahí es mi gente de Argentina, aquí tiene, no enviarango, nubias rojas, todo, esta receta, aquí las complazco, un abrazo bien grande, y, les deseo, un muy feliz año, les deseo, que no, bajen la mirada, en Cristo, todo lo podemos, en Cristo, que nos fortalece, siempre, siempre la mirada en Cristo, que con Cristo, todo lo podemos, porque con Él, todo, para Él no hay nada imposible, tienes un problema, Él es el abogado, tienes un problema de salud, Él es el mejor médico, por excelencia, tienes problemas de soledad, no te sientas solo, Cristo está contigo, Dios te va a ayudar, Dios, tiene la solución, para todas sus necesidades, que tengas un feliz año, que Dios me los bendiga, mi gente linda, feliz año, y, 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 y,